Y atención con esta noticia, porque la Contraloría alertó a escasez en reactivos para el diagnóstico del dengue en el Hospital Regional de Lamballe, que según el órgano de control, representa un riesgo para la población durante la emergencia sanitaria. Una información preocupante dio a conocer hace algunas horas la Contraloría General de la República, que advirtió una posible escasez de reactivos para diagnóstico de casos de dengue. Bueno, sí, en efecto, acabamos de emitir un informe de control a través del cual hemos alertado sobre la posibilidad de escasez de reactivos en el laboratorio del Hospital Regional de Lamballeque y que esta situación representa una amenaza para los pacientes que necesitan acceder a estas pruebas durante la emergencia sanitaria por el brote de dengue en varios distritos de la región de Lamballeque. Los comisionados de la Contraloría General de la República informaron que este suceso ocurre dentro del laboratorio del Hospital Regional de Lamballeque. Entonces, existe el riesgo de que no se atienda toda la demanda. Ello, debido a que, por ejemplo, en el mes de abril de este año se necesitó procesar 946 muestras entre IgM, IgG y NS1, mientras que en mayo 346, números que superan a las muestras disponibles en este momento que alcanzan las 329. En ese sentido y cuidando la salud comunitaria de la población, exhortaron a las autoridades de turno tomar acciones inmediatas frente a la alza de casos de dengue en el departamento.